...noreste y oriente del territorio nacional. El duque se reportaba asociado a un sistema frontal por lo menos en las últimas horas. Ahora no nos confiamos en pleno mes de abril, aunque en el noreste se ansía la primavera y el ambiente caluroso. Bueno, continúan frentes fríos generando, digamos mal tiempo, nubosidad, algo de lluvia y si descienden ligeramente las temperaturas. Tomen precaución en cuanto a esto, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todavía hacia el sureste en próximas horas se reportará algo de lluvia. El resto del país se mantiene estable con pocas nubes y valores y ya más elevados. Lo vemos en la capital del territorio nacional, mínimas de 13 a 14, máximas de 30, un ambiente caluroso con un cielo soleado. Hoy martes, miércoles, jueves sin lluvia, pero para Monterrey hay cambios. Hoy 29 grados, parcialmente soleado. Es el aire cálido antes de la llegada de este frente frío que genera máxima de 22, desciende a 15, nublado y lluvia por lo menos en un 40% para miércoles. También el jueves durante la mañana precipitación. Guadalajara, 33 a 35, soleado, un ambiente caluroso y sin lluvia. En el caso de Acapulco, 30 grados la máxima, Huatulco con 34, Morelia con 30, Toluca 26 a 27, un cielo soleado. Descartamos precipitación. Puebla, 28 a 29, también escasa nubosidad. En Pachuca, 27 grados esta tarde, con cielo soleado. En el caso de Poza Rica, 29, 25 en Jalapa. 32 en el caso de Veracruz, León, 32 a 33 los valores en la temperatura, caluroso y sin lluvia. Saltillo, 23 a 26 soleado. También descartando precipitación, por lo menos hoy todavía hacia el norte y noreste del país. Pero Hermosillo, con 36 grados como máxima, a mantenernos bien hidratados. También en Mexicali, Protector Solar, que el valor llega a 38 durante la tarde. No se olviden de la península de Yucatán, todavía con Chubascos, Mérida, Cancún, Cozumel. Mérida, hasta 37 grados esta tarde. Y hoy empieza, bueno, la luna creciente. Tómenlo en cuenta y los dejo en la afición.